hola a todos bienvenidos a mi canal en este día quiero mostrarle unas compras que realicé en este mes obvio estas son mis productos favoritos de este año 2018 que los adquirí y me estoy fascinada con ellos quiero mostrar celos por así primeramente tenemos por así este de la marca decisión fórmula este es el mineral we are the cushion este viene siendo el que viene como una esponjita este es el color de la versión el color este color natural como abrirlo por aquí para mostrárselo simplemente porque me gusta dejarlo en el empaque hasta que lo vaya a usar esta marca me encanta mucho me fascina es económica y se puede adquirir fácilmente no será de alta gama pero hace la misma función para mí hace la misma función y me encantan y si puedo sacarlo porque está bastante apretado por aquí miren cómo es así es y se abre de esta forma de ver si aquí lo encontré hundiendo así y tiene su espejo tiene la esponjita que trae pero a mí me gusta usar la otra y viene así de esta manera está trancado no lo voy a abrir porque todavía no lo voy a usar pero está precioso con la esponjita y me encanta esta de la marca de fisician fórmula es genial este producto es uno de mis favoritos vamos a ver con el otro aquí y éste se salió de la cajita y se juntó la cajita y se salió donde se puede ya se pegó este viene aquí vamos a ponerlo en la cajita otra vez de nuevo este es de los body blush como de mantequillita algo así creo que yo y este viene siendo pruning rose este viene siendo como un color rosado ciruela y es de la falta misma de fisician fórmulas son de los nuevos y mira qué lindo me encanta el empaque que tienen está precioso miren aquí a ver si puedo abrirlo por aquí por el otro lado también al revés y por aquí por aquí es que se hunde es así no trae espejo es un de eso mira el color qué color más bello pues parece como si fueran honda como si de la arena algo así está precioso miren aquí trae este color de brochita que está bien curiosa atrás de espejo también yo pensé que no pero si trae el espejo mira qué belleza en este color tan loco verde y amarillo y mira por acá es como una esponja yo pensé que es una brocha no es una esponja de esta parte chica esto es es una esponjita yo pensé que era una brocha está cool porque vamos a echarle nuevo ahí vamos a enseñarle entonces el polvito este el polvito como yo digo el blush en mi mano casi no se percibe voy a tratar de ponerlo a querer creo que no se va a percibir porque es un color muy sutil muy suave como a mí me gustan a mí no me gusta poner mucho a colores fuertes eso se lo dejo para chicas jovencitas yo no soy tan jovencita ya pero da brillo es lo que me encanta que da brillo luminosidad al rostro y me fascinan esos colores así suavecito por acá seguimos a también adquirir este que éste viene siendo a buscarle el nombrecito por aquí este sin de you wear esto viene siendo un corrector es un corrector para los cueste para corregir los círculos de los ojos y las manchas que tú tengas en el rostro es que se abre así vamos a sacarlo de aquí del envase ok vamos a sacarlo completamente del envase para mostrárselo a ustedes tiene dos partes tiene esta parte de aquí que dice a ver si lo tengo el jefe dice amarillo y aquí tiene el color light yo lo compré ese color no sé si me funcione si sea bueno para mi rostro es así en un color color tiene una bolita de esos que son como que de eso dame si sale alguna tintita miren ahí es amarillo como pueden ver ese es para corregir las manchas como le dije y ese roca no son de los que se levanta ceros también en la otra parte aquí de haber si puedo sacar por aquí un poquito de lado del producto mirando a salir un poquito ahí está también y se rozca lo bueno para que se proteja se rozca miren voy a moverlo un poco acá está el color amarillo este segunda primero el amarillo y después éste es para que no se vean las orejeras que se salen abajo de los ojos y algunas manchas que a veces uno tiene en el rostro también me compré estas uñas están espectaculares uñas postizas porque yo soy malísima las uñas a mí nunca me crecen cuando me crecen se parten todas son bien quedadiza he tratado con toda clase de tratamiento y ninguno me ha dado resultados siempre se me parten y conseguí estas uñas postizas que son ojo y yo las amo son increíbles chicas porque éstas no utilizan pegas y no tienen un sistema de pegado miren por acá se los voy a mostrar miren ella simplemente tú le levantas ese pellejito que trae ahí y te las colocas y todas las instrucciones como ponértela que te las pongas correctas pero este color está tan súper súper cool es un color espectacular a mí me encanta ese color tenemos por acá vamos a ver qué más me compré estas también en color verde estas son de la marca impress kids son muy buenas estas son muy buenas porque tienen la pega ésta no está la compré para probar ésta dice que son a uñas y ese nombrecito que no sé pronunciarlo de la pretty woman son así son estas uñitas en color verde trae su pega que son diferentes porque trae su pega y la limita como pueden ver pero las compré para tratarla a ver cómo es a mí me compré esta mira está tan espectacular ahora es tan bella mira este color blanco y dice la fácil si se lo pueden ver la me encantan ahora para el día de los enamorados y vas a salir con tu pareja tu esposo tu novio tu amigo es tan espectacular para que tenga las manos bellas así que vamos a seguir por aquí también me compré este que es un es de la marca de physician formula también este es organi wear bright boosting esto es como un elixir para darte brillantes este suavidad a tu rostro vamos a sacarlo por aquí así y otra cosa buena es que los compré en especial había una oferta y aproveché y me los compré no sé si puedo sacarlo tampoco atoradito aunque este se siente como de cristal el pote se siente como bastante pesado es como un gotero es la primera vez que lo estoy abriendo con ustedes chicas y es como un gutero o mira acá se hunde yo no me había dado cuenta yo pensé que eran spray pero es como un gotero me voy a poner aquí un poquito es como un aceitito espero que no sea grasoso porque no me gustan las cosas grasosas déjame ver por aquí me monté de la así un maica disney y el oro no me gusta mucho pero esta es como un aceitito como un aceitito para la cara especialmente para las personas que tienen el rostro bien seco yo lo voy a probar a ver si me gusta porque la primera vez que lo compro lo vi y dejame tratarlo a ver cómo es de sacarle esta bolsa tengo muchos tengo muchas cajas en el medio de nuestra cada alguna para que no se vea tanto el rebulú de fruta bolsas ok seguimos por acá quiero mostrarles otro más que compré mil compré este también precioso este viene siendo un nombre por aquí estos son de los blogs este viene siendo el natural club se llama muru muru boros blogs que un precito son de la marca fisician fórmula brasilian burl boron blen estilo brasileño algo así es el nombre voy a enseñárselo por aquí y recuerden que estos son unos blogs bien sutiles bien suave también se caló del salto no por el cartón por aquí y vamos a buscar aquí miren aquí voy a entrar por aquí pero recuerden que son es el color muy bonito lo ponlo aquí creo que no se va a no tal pero es para dar la luminosidad en vez de blogs parecen iluminadores va a serte sincera bien aquí la brocha espectacular miren esta qué linda está tiene su espejo como el otro vamos a ver si me falta algo más y yo creo que lo último es esto ya se acabó todo chica mira la bosta quedó vacía vacía ok el último que les voy a mostrar son estas uñas que me fascinarán cuando yo las vi son de la marca kiss estas son este un poquito más largas son medium porque las otras creo que son más cortitas es así mira qué cosa más espectacular son blancos con color oro y también me parece que tienen unas perlitas y de fantasía obvio mira qué belleza explican cómo se ponen estas 30 y quita que es tan bella mira lo voy a enseñar por dentro para que ustedes la vean ahí están las uñas esta trae peguita tiene también acá otra cosita más o aquí trae otra clase de pega que son las que yo te digo que son espectaculares porque pegan bien bueno y trae otra para que te queden más sujetas y no se te vayan a caer las uñas mira qué linda así que esta es mi compra del mes de enero mis productos favoritos porque a mí me encanta ponerme las uñas postizas y usar colores suaves sombra uso muy poquita no lineador no máscara porque todas me causan alergia en los ojos son algo horrible verdaderamente no puedo ponerme nada que sea cerca de los ojos porque me da una alergia así que he tenido que suspender el lineador y lo que es la máscara así que estos son mis productos de este mes no he comprado list y tal vez más adelante me gustan los colores suaves como ustedes saben si han visto otros de mis vídeos así que esta es mi compra de este mes como dije anteriormente y parezco una repetidora así que será hasta el próximo vídeo suscríbete darle like y comparte para que muchas personas puedan ver mis vídeos y puedan verlo y suscribirse activa la campanita y recuerda que mi canal es variado que hay muchas cosas y que mi nombre es marisol así que será hasta el próximo vídeo bye bye y 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 Gracias.